Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva edición de Periodismo Adaptado, hoy tenemos el placer de poder hablar con ella, con Brenda Sardón, atleta argentina, representante de la selección de Remo Adaptado, va a contarnos un poquito de su actualidad, su historia, sus comienzos en el deporte y obviamente cómo se está preparando para los próximos Juegos de Tokio 2021. ¿Cómo estás, Brenda? El placer de saludarte. ¿Qué tal, Franco? ¿Todo bien? Bien, gracias por estar acá en Periodismo Adaptado, por estar un ratito de tu tiempo. Mirá, para arrancar quiero consultar de cómo pasaste este 2020 con todo el tema de la pandemia, cómo llevaste adelante los entrenamientos, si no podés contar de forma breve, dando un pantallazo, y cómo arrancaste el 2021 con todo esto, con los entrenamientos y en lo personal también, ¿no? Bien, mirá, la verdad que el año pasado la llevé bastante bien. Desde el primer día que se decreta la cuarentena, me traje un ergómetro que es simila a lo que hacemos en el agua, digamos, es una máquina donde entrenamos en tierra. Me la traje al departamento, así que entrené como, digamos, pude entrenar todos los días de la cuarentena. Obviamente no es lo mismo al agua y no podía hacer gimnasio, pero a nada, a la situación que estaban otros deportistas, la verdad que en ese sentido estuvimos bien. Pude entrenar, así que súper contenta y la verdad que también anímicamente, bueno, por ayuda de mi psicóloga deportiva con Malena, también me ayudó un montón a pasar esta cuarentena, ¿no? Con el tema de que se nos... La fecha de que vamos próxima a competir se atrasó un año, digamos, entonces, y era una fecha importante porque era un clasificatorio, un preolímpico, así que... Pero bien, por suerte, bien. Y este 2021, aún mejor, ya pudimos regresar al agua en julio-agosto del año pasado, así que ya tenemos bastante tiempo en agua, por suerte, y ya de a poco vamos retomando a lo regular, siempre con los cuidados siguiendo el protocolo, ¿no? Claro. ¿Actualmente dónde están entrenando? ¿En Tigre? Eh, no. En Tigre hacemos las concentraciones. Yo entreno todos los días acá en La Plata, en el Club Regatas, sobre Río Santiago, y ya una vez que vamos a concentrar, sí lo hacemos en Tigre. Ah, perfecto. ¿Y cómo llevaste todo esto de la motivación, sabiendo de que todo se atrasaba un año más? ¿Cómo lo fuiste sobrellevando? Mira, la verdad que bien. Creo que ayudó esto de también, más allá de la psicóloga deportiva, ¿no? También la familia, los amigos, mi pareja, como que todo fue un gran... Mi entrenador también, que todos los días hacíamos un seguimiento, nos mandaba un mensaje o videollamada. Creo que tener ese equipo, ese equipo, la psicóloga, el entrenador, mi familia, mi pareja, creo que eso ayudó a que pueda mantenerme bien, porque la verdad no la sufrí a la cuarentena, por suerte. Sé que muchos atletas lo pasaron mal, porque fue difícil, pero como pude seguir entrenando, creo que eso fue, me ayudó. Sí, por ahí en diciembre un poco, ahí me vine abajo, pero creo que fue como medio agotamiento, pero nada, nada muy, digamos, fue algo ahí de momento y ya pasó, creo que un poco la descarga fue. Pero bien, por suerte, como te dije, tener ese equipo para mí fue crucial y lo vi en los deportistas que no pudieron tener ese equipo, que por ahí no la pasaron tan bien. Claro, le pudiste, digamos, ver el lado positivo a todo esto, para también seguir entrenando, ¿no? Y mejorando la técnica, me imagino, y todo lo que es físico. Te pregunto ahora, y Tokio van a ser, ahora, si vienen, ante los Juegos, obviamente, si viene el Preolímpico en Río, ¿no? Del 4 a 6 de marzo. Ahí se pueden ganar puntos para obtener el pase a Tokio. ¿Cómo te estás preparando para eso, para el Preolímpico? Sí, igualmente, lo nuestro, digamos, es por puesto. Ahora, en este clasificatorio continental, hay un solo puesto y el primero, digamos, es el que gana ya el lugar a Tokio. Pero bien, venimos muy bien, la verdad que confío en el proceso que hicimos, que trabajamos muy bien durante la cuarentena también, tenemos un equipo que va más allá de los que te mencioné anteriormente, también deportólogo, nutricionista, fisio, como que logramos estar cubiertos en todos, aristas, digamos, para poder realmente hacer un buen entrenamiento en todo sentido, más allá del entrenamiento en agua y en gimnasio, ¿no? Digo, tener en cuenta todo también, pilates, bueno, agregamos un montón también de actividades que complementan a lo que hacemos. Y creo que hicimos un buen trabajo ahí. Claro, genial. Tokio, en el caso de clasificar, serían tus primeros juegos, ¿no? Sí, serían mis primeros juegos. ¿Cómo te lo imaginás en caso de obtener el pasaje asegurado? La verdad que sería como el cierre de todo este trabajo y este proceso que tenemos con mis entrenadores, sería la verdad que un muy buen resultado y llevar una clasificación también de Argentina, estar ahí. La verdad que significa muchas cosas, pero creo que para todos los atletas, ¿no? Pero creo que cada uno le da una significación distinta por todo su proceso también, ¿no? Porque es muy... el remo también tiene la particularidad que es muy exigente y por ahí la pasás mal en el sentido que es muy sacrificado. Por ahí, como pasa también en otros deportes igualmente, ¿no? Esto de dejar de lado familias, amigos, tiempo, porque bueno, uno se compromete a esto, ¿no? Y yo sabía que para este camino de lograr llegar a Tokio iba a tener que comprometer estas cuestiones. Era, bueno, o entrenar o poder viajar a ver a mi familia. Pero bueno, es uno de los que elige, así que todo eso, ¿no? Se debe juntar, debe ser... la verdad que si esperemos luego de Río, te comento bien qué se siente. Si se da todo bien. Sí, seguro que sí. Se va a dar todo para bien y seguramente te tendremos representando a la Argentina en Tokio. Brenda, sos oriunda de Bolívar. Quiero preguntarte cómo llegó el deporte adaptado a tu vida. ¿Quién te lo presentó? ¿Cómo llegó? Mirá, yo tuve un accidente automovilístico en 2010, que ahí me dejan silla de ruedas, pero previo a eso siempre hice deporte desde chiquita, desde los cuatro años. Y luego del accidente estuve un año y medio, dos, ahí, nada, procesando todo lo que me había pasado, ¿no? Y una amiga, justo se habían inundado unos campos en Bolívar y me invita a andar en estos kayaks de plástico, de paseo. Y medio como que no me gustaba porque esto de salir de mi zona de confort en ese momento no lo tenía nada, digamos, no me gustaba. Y me convenció, me subí y me encantó el hecho de primero de salir de la silla, que yo la necesito para trasladarme, es mi medio de transporte en la vida, y ahí no la necesitaba. Y sentí mucha libertad, esto del viento en la cara, que me acordaba mucho cuando salí a correr. Y me gustó eso, la libertad de estar al aire libre. Y arranqué ahí con canotaje. Y después en 2008 ya me pasé a Remo, a Remo y también con el Remo descubrí esto de llevar el cuerpo al límite, que nunca me había pasado en un deporte. Y puede sonar medio así, masoquista, pero bueno, creo que todos tenemos parte de eso en lo que nos gusta hacer, nos gusta ir ahí al límite y tratar de sacar la mejor versión de uno, ¿no? Y eso me gusta, de ponerme, desafiarme todo el tiempo. Claro. ¿Sos subcampeona del mundo, no? En el Mundial de Hungría, corregime si me equivoco. Sí, eso con canotaje, sí, 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 en 2018. Bueno, ahí compartía deporte, hacía Remo y canotaje y después me pasé directo a Remo. Claro, eso te quería consultar. ¿Cómo fue pasar de un deporte como el canotaje al Remo? O sea, ¿fue mucha la diferencia de adaptación o te pudiste adaptar de forma sencilla y rápida? Si bien lo que es, digamos, la disciplina, el entrenamiento, todo eso ya lo tenía, no me fue difícil, pero son disciplinas completamente distintas. Por las distancias, ¿no? Exacto, con canotaje. Bueno, más allá de eso del bote, de la embarcación, que vas para adelante, corrí a 200 metros ahí. Y con Remo se extendió un poco a dos kilómetros, que es una diferencia importante. Y me acuerdo, la primera vez que tiro con Juan y mi entrenador de acá, de La Plata, los primeros 2.000, llegué y me quería morir porque, nada, era hasta que después, obviamente eso se entrena, se entrena la cabeza y el cuerpo y va mejor. Pero me acuerdo que digo, no, ¿en qué me metí? Quiero volver a canotaje. Me gustó mucho. Claro. No, me imagino. Y también pasaste por otro deporte, probaste el tenis de mesa, ¿no? ¿Escalaste, puede ser? Un amigo del club, Hugo, él escalaba y me llevó a escalar y la verdad me gustó mucho. Pero bueno, esa actividad la puedo hacer de vez en cuando porque como requiere mucha fuerza, digamos, por ahí, no sé, me lesiono, qué sé yo, hay que tener un poco de... Claro. Nada, un poquito cada tanto, pero me encantó, sí. Claro. ¿Y el tenis de mesa lo tomaste como un hobby o también más o menos ahí te lo pusiste en serio? No, lo hacía como un complemento, en ese momento hacía solo canotaje y estaba lesionada del brazo izquierdo, tenía una epicondilitis en el codo y como la paleta la agarraba con la mano derecha y no podía, necesitaba hacer actividad allá, no entrenar me estaba afectando. Y conocí a Santi del club Libertad de acá de La Plata y me encantó, me encantó, creo que lo usaba un poco para relajar, para dispersarme, ¿no? Para relajar la cabeza. Conocí a un montón de gente súper buena. Tengo un amigo que ya hace cuatro o cinco años, que nos hicimos amigos ahí, que lo quiero un montón. Pero la verdad que fue una experiencia muy linda y de vez en cuando me cruzo con alguno de los chicos o con el entrenador y algún día voy a volver ahí a pelotear, pero bueno, no como lo hacía antes. Claro. ¿Tenés algún sueño todavía o un objetivo saliendo del deportivo por cumplir? Uy, sí. Yo estoy estudiando la licenciatura en Educación Física y tengo ahí unos proyectos en mente, si bien lo estoy todavía estudiando, cursando, no me recibí, pero tengo un montón de proyectos y objetivos con respecto a eso. El deporte también me gustaría, necesitamos también crecer un montón con lo que es deporte paralímpico y deporte olímpico, esto de que sea respetado de igual manera, muchas cuestiones que siento que como deportista y atleta que representa al país, al tener por ahí estos momentos con vos o que tengo vos por ahí de llegar a los medios o cuando me entrevistan siento un poco la responsabilidad de eso, de que el deporte paralímpico se respete como tal. Esto, bueno, hay mucho por hablar, pero un poco por ahí también me gustaría ayudar. Claro. ¿Te molesta cuando te dicen que sos un ejemplo de superación? No sé si me molesta, sino que por ahí me hace ruido. Por ahí sí veo el hecho de con lo que me pasó, que salí adelante, pero tuve mi proceso, digamos. Y creo que por ahí, como son, por ahí yo tuve una cuestión traumática, un accidente, como es más visible, pero creo que cada persona por ahí pasa por ese momento traumático cada uno a su nivel y a su manera y creo que en un punto todos somos resilientes en algunas cuestiones. Por ahí, como te decía, es más visible, entonces por ahí llama un poco más la atención, pero sí me gusta que por ahí se motiven o tengan ganas o les nazca leyendo algo sobre nosotros, sobre algún atleta o qué sé yo, esas ganas o que nazca algo, nada, que los motive para seguir su sueño o para, no sé, que produzca algo bueno en las personas, ¿no? Pero sí, el ejemplo a seguir y todas esas cosas como que me hace un poco de ruido. Claro, ¿no? Porque a veces a la persona con discapacidad que realiza deporte se la toma, ¿no? Como el pobrecito, y qué bueno, que mirá, puede hacer esto, puede hacer lo otro. Y no se lo ve como deportista profesional, ¿no? Porque vos sos una deportista de alto rendimiento que entrena de lunes a sábado en doble turno, igual que cualquier atleta convencional, y eso quizás los medios y la gente no lo pueden llegar a valorar, ¿no? Sí, pasa mucho eso. Tuve varios encuentros con personas que me decían, qué bueno que salgas de tu casa, que estés acá. Y yo me río porque también, si bien está muy errado los conceptos que tiene esa persona, entiendo que los hace desde la ignorancia de que no de mala persona, ¿no? Sino de que no puede ver más allá o no fue educada para ver más allá de la discapacidad de la persona. Y esto que vos decís es un poco lo que te comentaba antes de que el deporte paralímpico lo vemos también en los medios, ¿no? Los grandes medios que tienen llegada masiva cuesta todavía, o los mismos Juegos Paralímpicos, no tienen la misma cobertura que un Juego Olímpico, y ya ahí marcas, marcas, estás haciendo diferencia. Claro. Es esto de, somos diferentes en la igualdad, ¿no? Esto de la equidad sería la palabra. Ser equitativo. Así que sí, sí, entiendo eso que decís. Claro. ¿Pudiste ver el documental de Netflix y Racing Phoenix? Sí, por supuesto. Lo vi creo que seis o siete veces. Claro, estamos iguales. ¿Y qué opinión tenés? No, me encantó, me encantó. La verdad que conocía a todos los atletas que estaban ahí, pero no conocía la Tatiana McFadden, creo que es, la chica de atletismo de Estados Unidos. No conocía su historia, su historia de vida, ¿no? Y eso fue muy también, digo, wow, por ahí, ahí me pongo en el lado de la persona esa, la miro y digo, wow, o sea, ella tuvo un montón de situaciones traumáticas y siguió, siguió, siguió y me encanta eso, me encanta cómo está, cómo el mensaje que deja ese documental es increíble, me encanta, me encanta. Y aparte, cada vez que lo veo, en ciertas ocasiones, la piel de gallina, la chica italiana que... Bebé Vio. Sí, Bebé Vio. Nada, me encantó, me encantó, me encantó. Sí, la verdad que la historia de cada uno de ellos es realmente emocionante, porque salieron a pesar de todo adelante, bueno, Bebé Vio le cortaron los cuatro miembros, ¿no? De los brazos y las piernas y igual la esgrimista siguió adelante y, bueno, fue medallista paralímpica. ¿Qué no podés contar? Porque estuve leyendo también por ahí que estudiaste periodismo, ¿no? Sí. ¿Quedó por la mitad la carrera o qué pasó? Bueno, me terminó, la verdad que como que la llama esa que tenía fuera una llama mentirosa, porque sí, no. Llegó un momento que dije, no me gusta esto que estoy haciendo. Fue un fosforito. Y lo dejé. Sí, un fosforito. Gracias, pagó rápido. Sí, sí. Claro. Pero bueno, ¿y cómo ves ahora el deporte adaptado, inclusivo y paralímpico? A ver, yo creo que el adaptado, te estoy dando mi punto de vista, no mi opinión, cada municipio, de cada barrio, de cada pueblo, cada ciudad está dando, poniendo lo mejor de sí para que haya cada vez más difusión. Pero el tema del deporte inclusivo, bueno, eso es distinto. Pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viendo vos todo esto? Que hay difusión, un poco, ¿no? De lo que estamos hablando recién de los medios. ¿Crees que va a crecer? ¿Que va a mejorar todo esto de la promoción, la difusión de los deportes adaptados en Argentina? Sí, sí, creo y espero. Entiendo que hay muchas cuestiones, esto por ahí que vienen desde la ignorancia. Por ejemplo, en mi deporte en particular, por ahí el hecho de ya ver una persona en silla de ruedas que vaya atada al bote en el agua, para el entrenador o el profesor de educación física, le produce rechazo por la inseguridad, porque no conoce esto, la ignorancia en el tema, ¿no? Y creo que ahí está, esa es un quiebre ahí que... Digo, hay un montón de club náuticos acá en Argentina, pero en muy pocos tenemos remo paralímpico, al igual que los otros deportes de agua, ¿no? Le pongo remo porque es el que yo hago. Y digo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa que no podemos desarrollar más el deporte paralímpico? También el remo es muy particular, porque bueno, las embarcaciones son muy costosas, pero digo, si uno realmente quiere desarrollar, creo que te haces maña, digamos. Si algo tenemos claro los argentinos, creo que es esto de lo atamos con alambre, y nosotros nos reímos porque nuestra embarcación ahora es un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, es ahí un tutti-frutti, pero bueno, es lo que hay y lo hacemos funcionar así. Entonces, por ahí, hasta tener los medios o conseguir todas esas cuestiones, y arrancar de informarnos, de educarnos, de cursos sobre... que un poco, no sé si cursos, pero digo, de educar en lo que es el deporte paralímpico y todas las cuestiones que por ahí hay miedo en arrancar. Y seguramente debe haber muchas también otras cuestiones, pero creo que eso lo veo por ahí en mi deporte, como que estamos, queremos, pero un pasito adelante, un pasito atrás. Claro. ¿Tenés ayuda, tienen ayuda actualmente del gobierno, no sé, del ENAR, o de algún sponsor? Yo estoy con los sponsors de Bolívar, que siempre me ayudaron, y también la municipalidad y la dirección de deportes de Bolívar, y por secretaría, la dirección, la Secretaría de Deportes de Nación. No tengo beca del ENAR actualmente, pero sí es difícil, la verdad, es una cuestión que nos afecta a todos, es muy difícil, como te comentaba, tener un equipo de trabajo es costoso, pero, digamos, es como uno pone en la balanza, necesitamos ese equipo para poder lograr ese rendimiento, digamos, tener ese equipo hace la diferencia en las regatas. Es algo que creo firmemente, y creo que todo atleta cree, el equipo de trabajo es súper importante para mejorar el rendimiento del atleta, y es muy difícil de bancar eso. Sin mis padres, sin la ayuda de estas personas que te mencioné, sería muy difícil, la verdad. Pero bueno, vamos allá, si bien lo necesitamos para poder rendir, nos excede porque nos gusta tanto lo que hacemos, con mis entrenadores, mi equipo de trabajo, mi familia, mi pareja, todos los que no nos acompañan, nos gusta tanto, y nos apoyan tanto que seguimos, porque, digamos, si el dinero nos frenaría, como que, digamos, no podríamos hacer mucho, pero, viste, uno siempre, no sé, es cuestión de ir día a día. Claro, sí, sí se entiende. Y, igualmente, ¿están en la búsqueda todavía de sponsor para conseguir, para que los apoyen, para esto, para conseguir lo más preciado, el pasaporte para Tokio? No, no, lo que es el Preolímpico, ahora de Río, la estadía, y lo que es Tokio, todo eso está, están bien, lo solventa el ENAR, sí, sí, sí. Ah, perfecto, perfecto, genial, Brenda. Ahora, te quiero preguntar, y que nos contés a todos, que nos cuentes un poquito, de qué trata este deporte, ¿no? El remo adaptado, con sus categorías, vos, si no me equivoco, sos la que pertenecés a la categoría PR1? Muy bien, sí, ey, muy bien, estás informado. Sí, nos podés contar un poquito, cómo es, las categorías, cómo es el remo adaptado, para aquel que no lo conoce. Las categorías son tres, se dividen en PR1, que se corre solo singles, para hombres y mujeres, single es solo una persona en el bote, PR2 es mixto, un doble mixto, sí, y PR3, es un 4 con Timonel, digamos, esas tres categorías, corremos la misma distancia, que son dos kilómetros, pero tienen, digamos, esas son las categorías paralímpicas, después, un PR2, un PR3, puede remar en single, en un mundial, en fechas, digamos, fechas internacionales, pero las paralímpicas, en esta instancia, son esas. Claro, solamente, dos mil kilómetros, ¿no? ¿Corran? Dos mil metros, dos mil kilómetros, sería bastante, no sé si llegaríamos. Dos mil metros, solamente dos mil metros, ¿no? La distancia. Dos mil metros, sí, sí. Perfecto, ¿y te acordás cuál fue tu carrera, tu competencia, que más te costó, la que más la sufriste? Sacando la primera, ¿no? De Remo, que contaste antes. No sé si más la sufrí, o sea, un sufrimiento lindo sería, es la serie del mundial, que venía con la coreana, ahí veníamos palo y palo, y la logré, logré mantener el bote adelante, toda la carrera, y le terminé ganando, y creo que, pero fue una carrera dura, porque veníamos palo y palo, o sea, venía ahí, si una aflojaba, o sea, si yo aflojaba, me pasaba, y creo que, esa carrera estuvo muy buena, y escuchaba a mi entrenador, los entrenadores generalmente van por una, por un camino, que está paralelo a la pista, en una bicicleta, para, a veces te gritan, o sea, esas cuestiones, y escuchaba a mi entrenador, estuvo muy buena, la verdad que, muy contenta con esa regata. perfecto, perfecto, ahora te quiero, un dato de color, si, en la final B, en la final B, que, el primer puesto de final B, ya pasaba directo a Tokio, me gana la coreana, y se gana el puesto para Tokio, ella, no, así que, bueno, pero ya te tenés mi revancha, ya te tenés mi revancha, claro, si, si, obviamente, ya vas a tener revancha, y después tenía, algún dato que ahora se me escapó, de un mundial que no pudiste participar, puede ser el de Portugal, ay, no me acuerdo, un mundial que no pudiste participar, no sé, la verdad que no recuerdo, seguramente sea de canotaje, porque de remo, pudimos participar en lo que va, perdón, claro, pero la verdad, sí, sí, no, pero no recuerdo, puede ser, pero, me voy olvidando de cosas, está bien, está bien, perfecto, bueno, Brenda, ahora para cerrar la entrevista, voy a decir una frase, y esto se lo propongo a todos, ¿no? y cada uno, completa la frase como quiere, dale, a ver, Brenda Sardón es, ¡Uh! ¿Tiene que ser una palabra? No, como quieras, Brenda Sardón es, descubrimiento y aprendizaje constante, perfecto, buenísimo, ¡ay, qué filosófica! Estuvo bueno, estuvo bueno, y ahora te propongo otra cosa, que también se lo proponemos a todos los deportistas que pasan por acá, es proponerte obviamente, si quieres, a forma de juego, como viste Gran Hermano, no sé si lo vi a hacer reality, a que nomines a uno o dos deportistas o entrenadores, no sé qué quieras, para que también se anime a pasar por el canal y contar su historia, y obviamente, te cuente un poco de qué hace en el deporte, puede ser, como te digo, un compañero, compañera, entrenador, de tu disciplina o de otra, la que vos quieras, es libre. No sé si lo has entrevistado ya, pero a Facu Arregui, es un nadador paralímpico. No, no, estoy en contacto con él, pero no pudimos, pero vamos con Facu, vamos con Facu. Él, la verdad que, de Rosario, Nada, sí, me parece que es de la zona esa, a él, y también voy a nominar a mi entrenador, Juan Esteban Rivarola, no sé si se va a animar, en medio, vamos con Juan Esteban Rivarola. Pero bueno, Juan Esteban Rivarola. No, no, lo vamos a convencer, si no lo buscamos allá en la plaza. sí, yo le voy a pasar ahí. Sí, lo vamos a buscar. Así que, bueno, Brenda, te agradecemos mucho, por tu tiempo, gracias por contarnos tu historia, ahí estuvimos, recordando tus logros, ahí esas anécdotas, y bueno, te decíamos lo mejor para el preolímpico de Río, ahora en el 4 o 6 de marzo, y bueno, ojalá que venga a Tokio, y que tengas mucho, los éxitos, ojalá que volvamos a hablar, ¿no? Si es que se da la clasificación, a los juegos, que seguramente que así va a ser, así te deseamos mucha suerte. No, gracias, y la verdad la pasé re lindo, me reí un rato, así que, gracias a vos, Franco, y sí, esperemos que la próxima vez que hablemos, hayan pasado cosas muy lindas. Seguro que sí, seguro que sí. Vamos. 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 CC por Antarctica Films Argentina